Esta semana en NotiVida Conocemos todo lo que sucedió en el desayuno conferencia de las emisoras de la arquidiócesis de Santo Domingo que este año tuvo un invitado especial Quédese y descubra quien estuvo celebrando los 60 años de Radio ABC La arquidiócesis de Santo Domingo invita a apoyar la campaña 40 días por la vida Monseñor Timothy Broglio visita República Dominicana Conozca cual fue el motivo de su presencia en el país Obispo de San Francisco de Macorís pronostica mesas difíciles en la economía dominicana por la guerra entre Rusia y Ucrania Esto es NotiVida, conectando la vida de la Iglesia Y estamos muy contentos porque nueva vez podemos encontrarnos y conectar su vida con la vida de la Iglesia a este informativo semanal NotiVida Así es Marina, una semana con muchas informaciones Trataremos de presentarles aquí en esta media hora todo el acontecer de nuestra Iglesia De inmediato las informaciones del arquidiócesis de Santo Domingo Y como parte de las actividades por la celebración del 60 aniversario de Radio ABC Las emisoras católicas pertenecientes a multimedios Vida de esta arquidiócesis de Santo Domingo Realizaron el pasado jueves 10 de marzo el tradicional desayuno conferencia Que esta ocasión tuvo como tema reflexiones sobre la misión de la Iglesia en la hora actual Contó con la disertación de Monseñor Timothy Paul Broglio Arzobispo de los Servicios Militares en Estados Unidos Y ex nuncio apostólico en República Dominicana Destacamos que el evento estuvo encabezado por el presidente de las emisoras católicas Monseñor Francisco Soria, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo Además estuvo el director de las emisoras y de multimedios Vida El reverendo padre Kennedy Rodríguez Y enhorabuena por este encuentro de las emisoras y multimedios Vida La mesa de honor estuvo integrada por Monseñor Francisco Soria Costa Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo Sus obispos auxiliares Monseñor Doctor Ramón Benito Ángeles Fernández Rector de la Universidad Católica Santo Domingo Y Vicario Episcopal Territorial de Santo Domingo Este Monseñor José Amable Durantineo Vicario Episcopal Territorial de Santo Domingo Norte Monseñor Lorenzo Daniel Vargas Vicario Episcopal Territorial de Santo Cristo de los Milagros Y el doctor Ramón Talac Presidente de la fundación del mismo nombre La presentación del expositor estuvo a cargo del doctor Ramón Talac Quien sorprendió a las emisoras con una donación de nada menos que 75 mil dólares Reconociendo la importante labor de los multimedios Vida Vida FM, Televida y la gran labor de su director el reverendo padre Kennedy Rodríguez La comunicadora Jack Natavares estuvo a cargo de la moderación Mientras que Nathalie Peña Comas delitó a los asistentes con su maravillosa voz Este encuentro se realiza desde el año 2005 con el objetivo de recaudar fondos para las obras de las emisoras Y aportar un espacio de reflexión oportuno y esperanzador sobre diferentes temas de interés Y en el cual se dan cita reconocidos empresarios, ejecutivos, funcionarios del Estado, representantes de instituciones católicas y de la sociedad civil en general Y aprovechando la visita al país de Monseñor Timothy Broglio Arzobispo de los Servicios Militares de Estados Unidos Se celebró el pasado jueves una eucaristía junto al Obispo Castrense para la República Dominicana Monseñor Francisco Osoria Costa En la Catedral Castrense de Santa Bárbara En la misma estuvieron presentes oficiales de distintos rangos Y Monseñor Broglio aprovechó la oportunidad y dedicó algunas palabras basado en el papel de la oración En el tiempo en que se ha iniciado este conflicto en el mundo Habló además del rol que cada uno de los presentes para el país La asistencia espiritual a los militares es muy importante Ustedes tienen un papel de servir a la nación Su excelencia también aprovechó y motivó a seguir siendo un país misericordioso Puso como ejemplo el terremoto de Haití Y resaltó el trabajo vital del pueblo dominicano y de los cuerpos castrenses En la ayuda que recibió esa nación Al tiempo que pidió oración por la guerra en Ucrania Y en esa misma Lilian la Universidad Católica de Santo Domingo Recibió a Monseñor Timothy Broglio Quien fue el orador principal de la conferencia de sinodalidad en el Papa Francisco Este estuvo acompañado del rector de dicha universidad Monseñor Benito Ángeles Y también por Monseñor Francisco Osoria Arzobispo de Santo Domingo Recordamos que en el mes de octubre La Iglesia Católica empezó a trabajar desde la sinodalidad Itinerario indicado por el Papa Francisco El cual tiene como significado ponernos en camino Como fieles para recorrer juntos el sendero En comunión, participación y misión Como pueblo de Dios Para que a través de la escucha y el discernimiento Logremos fortalecer la Iglesia del Tercer Milenio En el mes de mayo de 2021 En el mes de mayo de 2021 se hizo público el itinerario sinodal aprobado por el Papa Francisco Para la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos El cual tendrá lugar en octubre del 2023 con el lema Por una Iglesia Sinodal Comunión, participación y misión Con esta convocatoria el Pontífice invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre la sinodalidad Un tema decisivo para la vida y la misión de la Iglesia De ahí la comunión con el Obispo de Roma Para que en todas las diócesis del mundo Se dé un inicio a un itinerario al Sínodo Que arranca el 17 de octubre y se concluye en el mes de octubre del 2023 Se trata de actividades orientadas a ayudar a entender y vivir la sinodalidad en la Iglesia Son cuatro las fases contempladas como itinerario diosesana y nacional entre 2021-2022 Y continental y mundial entre 2022 y 2023 Para concluir en octubre de este último año en Roma Con la XVI Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos Y en otro orden, Monseñor Francisco Osoria Costa Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo A través de la Vicaría Episcopal de Pastoral, Familia y Vida De la Arquidiócesis de Santo Domingo Invitó a integrarse a los actos pro vida De la campaña 40 días por la vida Y la gran caravana celeste por la vida Monseñor Osoria manifestó que estamos en plena discusión Del código penal en nuestro país Para lograr que se apruebe conforme a los principios morales y constitucionales Buscando la concientización de nuestras autoridades gubernamentales Los legisladores y todo el pueblo que peregrina en la República Dominicana Para que acojan, defiendan y protejan la vida humana en todas sus etapas Como lo consagra la Constitución en su artículo 37 Y para lograr el fin del aborto Razón por la cual se inició el pasado 2 de marzo Y se extenderá hasta el domingo 10 de abril La campaña 40 días por la vida En el Parque Independencia Al lado de la Puerta del Conde Y es esta la sede Para quienes vayan a darse cita Y con esto se vuelve a realizar La gran caravana celeste por la vida Que tendrá lugar el 26 de marzo Desde las 2 de la tarde Y hasta las 7 de la noche Por diferentes calles de la avenida Santo Domingo De la ciudad de Santo Domingo Terminando en el Congreso Nacional Así que estamos todos invitados A defender la vida Enhorabuena El pasado sábado 12 de marzo Las oficinas de la Vícaria Episcopal Territorial de Santo Domingo Este La Comisión de Pastoral de Multitudes Convocó a un encuentro De coordinadores zonales y parroquiales De las zonas de Villaduarte Las Américas San Isidro Los Mina Y Oriental Sur Con el objetivo de revisar Las metas y acciones Del plan de pastoral Animar las acciones De las mesas de trabajo De la sinodalidad Y poner fecha a algunas acciones Este primer encuentro Se decidió organizar Un taller vicarial Para el sábado 4 de junio De 9 de la mañana A 5 de la tarde Quedó pendiente Confirmar lugares Propuestas Para fortalecer Nuestra comisión Y equipos de pastoral De multitudes En las parroquias Durante el encuentro Ofreció dirección espiritual El reverendo padre Domingo Vázquez Morales Director de pastoral De multitudes De la vicaría Santo Domingo Este Y el obispo vicario Monseñor Benito Ángeles Fernández Quien ilustró Sobre la historia Y organización De la vicaría Y como ha avanzado Hasta ahora Estuvieron presentes De pastoral De multitudes La coordinadora Vicarial Y de la zona Los Minas Martaris Rivas Reyes Llevando agenda Del encuentro Junto a las coordinadoras Zonales Alexis Valdés Coordinadora De Villa Duarte Y también Las Américas Ramón Claudina Sánchez Coordinadora De zona San Isidro Y Elsa Bautista Coordinadora De zona Oriental Sur Junto con 20 coordinadores Parroquiales Que participaron En este primer Encuentro Del año Enhorabuena Por esta iniciativa Que procura La unidad De la iglesia En nuestra Arquidiócesis Marina Y ha llegado El momento De conocer La opinión De los Multimedios Vida Que como siempre Viene de la voz De nuestro director El reverendo Padre Kennedy Rodríguez Saludos y bendiciones Queridísimos hermanos Y hermanas Amigos y amigas En el Señor Soy el padre Kennedy Rodríguez Y quiero compartir Este editorial De esta semana Sobre los valores En la familia Y es que la importancia Que tiene la familia En la formación De los valores De sus hijos En los diferentes Años de la vida Del niño Es de fundamental Importancia Debido a que La primera educación Que recibe el niño En su hogar Se considera A este Como su primer Ámbito social La educación La educación De los hijos Es responsabilidad De los padres Y es un derecho De ellos Recibir una educación Adecuada Dentro de un ámbito Propicio La familia Es quien Incurca Los primeros valores La transmisión De estos valores Crea Un vínculo Afectivo Que ayuda A su desarrollo Integral Debido a que Actualmente Vivimos En un mundo Globalizado Moderno Donde la tecnología Es el medio De comunicación Más utilizado Cuya finalidad Es que la familia En especial Los padres Puedan utilizarlo Como una herramienta Didática Realizando diferentes Actividades De acuerdo A las necesidades Intereses Y características Evolutivas De los niños Y jóvenes Con esto Se espera Que padres E hijos Puedan compartir Tiempo de calidad Para fomentar Los valores De una manera Significativa Tomando conciencia De la importancia De los valores Para el desenvolvimiento De una vida Futura Cuando se pierden Los valores Comienza La degradación Moral Y precisamente Esto es lo que hemos visto En las últimas semanas Como un conjunto De personas Han querido Tener dinero fácil Engañando A los demás Tanto De manera presencial Como también Utilizando Las tecnologías Para Hacerse De un dinero Ajeno Y muchas veces Sin trabajar Sin esforzarse Sigamos Educando Los valores Sigamos Formando En la integridad Sigamos También Formando En la familia Para que puedan Surgir Jóvenes Y profesionales Que realmente Ayuden A superarse La familia A desarrollarse Como persona Dentro De una sociedad Y no Que quieran Recurrir A buscar Y engañar E incluso A delinquir A buscar El dinero Fácil En medio De la sociedad Que vivan Nuestras familias Y que podamos Cada día Tener familia Sana Familia fuerte Y familias Unidas Bendiciones Y con esto Nos vamos A la pausa Comercial Les invitamos A mantener La sintonía En esta emisión De Noti Vida De Noti Vida De Noti Vida